El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena y Ana María Aljure Reales, directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, suscribieron acta de intención para estrechar lazos de cooperación para trabajar en programas y proyectos en áreas de interés común. Lo que buscamos es una actualización de esos convenios y de manera específica posteriormente, ya dependiendo de las necesidades y los requerimientos de los investigadores, tanto del IGAT como de parte de la Universidad de Magdalena, pues haremos los acuerdos específicos del caso y ese fue el entendimiento hoy suscrito entre el rector de la Universidad de Magdalena y la directora general del IGAT. Muchos acuerdos que van ligados a esta cooperación para mejorar los procesos de ciencia, tecnología e innovación entre ambas instituciones. Entre los propósitos para el fortalecimiento de ambas entidades está la suscripción de un convenio marco y el desarrollo de una oferta de formación para el departamento del Magdalena con componente práctico, utilizando la infraestructura de Unimagdalena. Para nosotros la Universidad de Magdalena es una de las universidades más importantes que existe en este país y nosotros desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi queremos mostrarle a la comunidad lo que estamos haciendo y queremos preparar también a nuestros jóvenes en todo lo relacionado con Catastro Multipropósito, con todas las líneas de ingeniería relacionadas con Catastro, de todo lo relacionado con reconocedores prediales y rurales. Asimismo se busca proponer proyectos de investigación, desarrollo e innovación para convocatorias nacionales e internacionales, avanzar en producción científica compartida, capacitar en sistemas de información geográfica y participar en el diseño de planes de ordenamiento territorial. Puntos de encuentro en investigaciones científicas para la formulación de proyectos, no solo del orden nacional y buscar recursos para diversificar las fuentes de financiación, sino también de cooperación internacional que son fundamentales para eso. Sabemos que desde la Universidad de Magdalena, su rector y todo su equipo de trabajo tienen toda esa intención para seguir creciendo como departamento y por qué no como país. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.